Sola, te vas quedando sola Con un recuerdo herida Siempre sola, por la vida El tiempo, a donde el ojo de arena Te va quitando la vida Lentamente, sin amor Entonces, olvida Deja el dolor por la esperanza Y ven a cobijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Olvida No quiero más tu indiferencia En la arena del tiempo Está mi huella No trates de borrarla en mi presencia Olvida Olvida No trates de borrarla en mi presencia No trates de borrarla en mi presencia Que huele y nunca se queda No trates de borrarla en mi presencia No trates de borrarla en mi presencia Olvida No trates de borrarla en mi presencia Olvida Deja el dolor por la esperanza Y pueda cobijarte entre mis brazos Y pueda cobijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso